Debo confesar que esta ha sido una semana bastante extraña porque hemos estado, digamos que, a no ser por el tema de los aviones en el Estrecho de Magallanes, hemos estado desde el jueves de la semana pasada confirmando noticias que hemos dado o informaciones que hemos dado a lo largo de la historia de este canal que este 9 de agosto cumplió 5 años ininterrumpidas de batalla cultural. Puedo hacer un raspado de olla. Ha sido ordinario el audio del diputado, bueno, desaforado hoy, republicano Mauricio Ojeda. Es como simpático verlo, escucharlo tan cagado, ¿no? Después de que desde la testera era tan prepotente con todo el mundo. Es divertido verlo caer, insisto, es maravilloso. Puedo hacer un raspado de olla. Es el audio del diputado republicano Ojeda, que se exhibió en un caso igual de ordinario, el caso Manicure. Y obviamente rememora al glorioso completero Iván Moreira, defensor de la banca de Palestina en el caso Penta, si mal no lo recuerdo. El registro fue dado a conocer durante la audiencia de formalización del ex jefe de gabinete del Gore y rememoró obviamente las palabras de otro gran ordinario, Iván Moreira, da cuenta de una conversación entre el parlamentario Ojeda, otro gran ordinario, y la representante de la ONG FOLAP y EDUC. Ayer miércoles 28 de agosto, mientras estaba todo a la tole tole, se desarrolló la tercera jornada de formalización de Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete y del gobernador regional de Los Ríos, Luciano Rivas, en el marco de la lista de un caso igual de penca, el caso Manicure. El del denominado, que se desprende, caso Convenios, pues donde se le imputan delitos de fraude al fisco y administración desleal, nada más ni nada menos, con las platitas públicas de todos nosotros. Y si bien, en medio de la imputación de cargo, el fiscal Carlos Cornejo expuso la serie de elementos que lo vinculan con el caso, en el que se indagan millonarias transferencias a las fundaciones FOLAP y EDUC desde el Gore, parte de la atención se centró exclusivamente en un audio, protagonizado por otro de los imputados, qué triste, debe ser ser imputado, pero bueno, imputado en la causa, el desaforado, qué penca debe ser ser desaforado, el desaforado diputado republicano de la bancada republicana, que se sacaba fotos con los republicanos y del que ningún republicano habla porque tienen prohibido hacerlo, Mauricio Ojeda. Sí, pues. Mauricio, Mauricio Ojeda, pues. No, pues sí, pues sí. Sí, es el mismo. El mismo desaforado que me amenazaba con querella hace un par de años por preguntarle por qué los diputados republicanos mandaban todos los meses asesoría externa, por qué los diputados de la bancada republicana mandaban como en cuota a las empresas creadas por Rojo Edwards el 2021, Ideas Republicana SPAA y la Corporación de Estudios Republicanos, que nadie hace nada todavía y ellos creen que están pasando viola, pero en realidad nos vamos a llevar una linda sorpresita que les tienen preparada, creo, según dicen las malas lenguas, para las presidenciales. Espero que tengan todo en orden, ¿ah? Recordemos que estas empresas las creó Rojo Edwards el año 2021 y espero que las platitas de la asesoría externa hayan quedado donde tenían que quedar y espero que las asesorías externas no sean copy-paste y espero que las asesorías externas hayan sido realmente asesorías externas y no cuotas para financiar otros partidos o campañas políticas, ¿ya? Porque si no van a estar metidos en un tete más o menos. Bueno, ahora el junior de Piñera, estoy hablando del diputado Ojeda, no de Edwards ni de Kast, el periodista Espinita de Apoquindo, pesa menos que un paquete de cabritas, puta que... Qué lindo que está esto, realmente. Se trata de un mensaje que el parlamentario al que culpó al hijo de tres años de que le había martillado el teléfono le envió a la representante de ambas ONG, Rinet Ortiz, su amigui, y donde se da cuenta de la serie de esfuerzos que realizaría a fin de apoyarla financieramente. Con esto revivió, junto a ello, palabras que en su momento esbozó el actual senador de la República, completero al que le gusta comerse los completos cruzados con palta y mayo en la moneda, Iván Moreira, porque los lleva cruzados, cruzando el patio de los naranjos. Aún estoy esperando la respuesta. Reinecita. Reinecita. Qué flayte, Mauricio Ojeda. Pero mira, estuve mirando y en el peor de los casos yo no tengo ninguna posibilidad de crédito ni nada. Nada, nada, nada. Porque llegué a tope con el tema de la construcción. ¿Qué está construyendo, diputado Ojeda, si se puede saber? Y además, con el tema que no me han pagado el arriendo hace cinco o seis meses de la casa. ¿Qué casa está arrendando, diputado Ojeda? Y ya van como ocho meses que no me han pagado la camioneta. ¿Qué camioneta vendió, diputado Ojeda? Espero que esté todo eso declarado. Entonces, no existe ninguna posibilidad. Y continuo. Lo único, hoy día, que me queda a mano, así como de una cuenta, un poquito en la tarjeta de aquí y allá, estaba cachando que puedo hacer un raspado de olla. Me permiten que los perros se volvieran locos. Espérenme un segundito. Esto de volver a casa con todas las mascotas es como todo un tema. Y continuo. Lo único que me queda a mano, así como de una cuenta, un poquito de la tarjeta de aquí, de allá, estaba cachando que puedo hacer un raspado de olla. Pero a costa de líneas de crédito, de todo. O sea, quedar reventado. Cacha los diputados que tenemos. Después queremos que los tipos no sean guiñas con las platas públicas. Puedo llegar a ser tres, seis, como siete, una cosa así. Entonces, en el peor de los casos que me vaya mal, voy a raspar la olla, como te digo, a costa de reventar las tarjetas. Lo poco que me queda de espacio. Yo no te puedo creer que sea tan ordinario, ¿eh? Aún estoy esperando la respuesta, Rainesita. Pero mira, estuve mirando. Y en el peor de los casos, yo no tengo ninguna posibilidad de crédito ni nada. Nada, nada, nada. Porque llegué a tope, a tope, a tope, con el tema de la construcción. Y además con el tema de que no me han pagado ni el arriendo. Hace cinco o seis meses de la casa. Y llevan como ocho meses que no me han pagado de la camioneta. Entonces, ninguna posibilidad. Y lo único hoy día es que me quede a mano, así como de una cuenta, un poquito en la tarjeta de aquí, de allá, de allá. Porque estaba cachando que puedo hacer un raspado de olla, pero a costa de líneas de crédito, de todo. O sea, quedar reventado. O sea, puedo llegar a hacer tres, seis, como siete. Una cosa así. Entonces, en el peor de los casos que me va a llamar, eso voy a raspar la olla, no te digo, a costa de reventar la tarjeta. Todo lo poco que me queda. Despacio. Despacio. Yo no te puedo creer el nivel de ordinariedad del desaforado diputado Manuel Ojea. Increíble. Aún estoy esperando la respuesta Reinecita. Reinecita. Mira, estoy... Reinecita. ¿Sabrá su señora que le decía Reinecita? Espero que sean solo amigos, y no más que amigos. Mirando, y en el peor de los casos, yo no tengo ninguna posibilidad de crédito ni nada. Nada, nada, nada. Llegué a tope, a tope, a tope, con el tema de la construcción. Y además con el tema de que no me han pagado ni el arriendo, hace cinco o seis meses de la casa, y llevan como ocho. ¡Ay! Víctima total. Meses que me han pagado de la camioneta. Entonces, ninguna posibilidad. Pero este hueón no cobra como nueve palos mensuales en la Cámara de Diputados. Yo no entiendo qué les pasa a estos hueones cuando llegan a ser diputados o senadores. Se la gastan todas, se la pitean todas. Dicen, tengo cuatro años de joda, joda, joda. No entiendo a esta gente. Y lo único que me quedé a mano, así como de una cuenta, un poquito en la tarjeta de aquí, de allá, de allá, porque estaba cachando que puedo hacer un raspado de olla, pero a costa de línea de crédito, de todo. O sea, te ha reventado. Puedo llegar a ser tres, seis, como siete. Una cosa así. Entonces, en el peor de los casos que me va a llamar, eso voy a raspar la olla, no te digo, a costa de reventar la tarjeta. Lo poco que me queda. Despacio. Pucha, qué buenadón del diputado G. Con razón, el Perkin andaba buscando querellas por todos lados, apenazaba. Estaba sobreendeudado para aparentar. Ser lo que nunca va a ser, y menos ahora, que está desaforado. Cabe hacer presente que, a juicio de la Fiscalía Regional de la Araucanía, el parlamentario, por esta región, intervino en que se materializara el presunto delito de fraude al fisco. Toda vez, detallaron, que desplegó acciones para contactar a las partes, entregó y recibió recursos de la operación, además de haber participado directamente en la tramitación de estos convenios. Antecedentes que el Tribunal de Alzada deberá revisar, y según dispuso, entregar un pronunciamiento dentro de 10 días, es decir, aproximadamente el 9 de septiembre. El fiscal Carlos Cornejo afirmó este martes que durante la audiencia de formalización del ex jefe de gabinete se dio cuenta el tribunal de versión de co-imputado de testigo, comunicaciones de WhatsApp, así como también referencias de peritaje que se han logrado obtener en esta causa y que permiten acreditar una vinculación directa del imputado con gestiones específicas del gobierno regional donde se posibilitó esta defraudación. Ahora, tema aparte, o sea, que tiene que ver con esto. Yo estaría, yo que todos los diputados que felices y contentos eran en su momento de la bancada de los republicanos y hablaron cositas con Ojeda, yo estaría un poco nervioso, porque según me dijeron fuentes de la fiscalía, encontraron varias cositas en el teléfono del diputado Ojeda, los teléfonos son cosas serias, y el diputado estaría cantando. Así que creo que en el Partido Republicano les queda nomás tratar de ser electos para diputados y senadores como para tener fuero, como para salvarse de las que le viene. Pero varios abrieron la boquita ahí y van a estar en problema, déjenme decirlo, el próximo año. Varios. Quiero darle la bienvenida a la comunidad de YouTube, obviamente a Alejandra, Sandra, a Romy, a Soraya, a Sergio, a Héctor, a Alejandra M., a Natalia y a Alejandra Belarga. Ellas son y son miembros del canal y hacen posible que este canal siga disfrutando este mes de agosto de la confirmación de tantas cosas que habíamos adelantado. Con su apoyo, obviamente, el canal de Pablo Fontirroy que está llegando a más personas, está creciendo, y eso es sumamente importante como comunidad de comunicación. Así que muchas gracias a los que me ven en Santiago, en Concepción, en la región de los Ríos, en Valdivia, en Viña, en La Quinta, en Antofagasta, en Puerto Montt, en Temuco, en Perú, en Lima, y obviamente en Bogotá, en Colombia también. A mis amigos de Catamarca, de Buenos Aires, de Coquimbo, de Punta Arenas, que me ven todos y absolutamente todos los días. Muchas gracias a los que están descubriendo mis videos. Gracias a todos los que realizan sus aportes voluntarios en la cuenta Ruta en Chile que hacen posible que este canal sobreviva a todo y que llevemos cinco años dando batalla cultural. Muchas gracias a Sergio, muchas gracias a Natalia, muchas gracias al anónimo del Banco Santander y a Jorge. Muchas, muchas gracias a todos por hacer sus aportes voluntarios en el alias Pablo1975 en los datos de la cuenta Ruta abajo del video. Para los que no están en Chile o están en Chile y tienen una cuenta de Paypal, también pueden hacer sus aportes voluntarios en el link de la cuenta de Paypal que está abajo de este video. Y también se pueden hacer mecenas de Patreon. Muchas gracias a todos los que son mecenas de Patreon aún. Y los invito a los que no son a ser mecenas de Patreon nuevamente y a suscribirse mensualmente. No olviden que si les gustó este video en especial donde escuchamos al diputado Mauricio Ojeda de la bancada republicana e independiente republicano, como no les gusta a los republicanos que se les enrostre en la cara que Ojeda era republicano. Ay, pero no militaba en el partido, ¿no? Pero era de la bancada republicana. Así que todos los republicanos que hablaron con él deben estar con el que te jedi así. me salió flight pero bueno, tengo un flight interno. No olviden que si les gustó el contenido le pueden dar me gusta a este video pégale una compartida apreten la campanita y de paso ahí, ese corazón el super thanks ese corazón con signo peso que está abajo del video del canal. 29 de agosto del año 2024 y la fontitona en YouTube está en menos 691.221 bajamos de los 739.000 a los menos 621.221 que en la fontitón es un número al cual tenemos que llegar en el canal para poder trabajar adecuadamente si no llegamos siempre buscamos la forma de adaptarnos como todos estamos en este mundo inflacionario adaptándolos pero siempre me gusta decirles cómo van los números para que vayan entendiendo cómo van los aportes y cómo se va desarrollando el canal y no olvides que el 27 de octubre nos vemos en Chile menos plata por voto menos votos por menos partidos esa semana de las elecciones voy a estar en Chile trabajando por el voto nulo obviamente evitando la censura del gobierno de Chile y convenciendo a muchas personas de que voten nulo en las elecciones municipales el 27 de octubre día domingo un abrazo a todos y nos vemos en el video de las 8 de la noche acá en el canal de Pablo Fontiroy que es el programa en vivo si es que la noticia no amerita que lo hagamos antes un abrazo a todos que tengan una excelente jornada y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video